Hey gente como esta es Julio y la beta de Splatoon por fin ha salido y tiene las decisiones más bizarras que he escuchado en mi vida, por lo general estas betas multijugador son dejadas para ser jugadas alrededor de fin de semana pero nintendo tiene a nintendo y sin ninguna idea de cómo hacer estas cosas soltó la beta para ser jugada una hora tres veces en dos días y no solo eso pero también tiene un pre orden de dlc que te da una camiseta especial en el juego pero ojo esta camiseta es solo para la beta y no se puede jugar al juego base, que bien nintendo que buena forma de hacerme comprar el juego me das una camiseta que solamente puedo jugar por tres horas en dos días a este punto la camiseta debería decir jugué la beta y programé Splatoon y solo obtuve esta camiseta monster pero bueno el juego, el juego me gustó bastante se siente como una mezcla de Team Fortress 2 y Battlefield Bad Company 2, el juego es un 4 vs 4 con personajes en tercera persona, los juegos duran 3 minutos y el único modo que existía es Thorfor en donde el equipo que pueda pintar la medida del escenario es el ganador, el juego viene con 4 presets, cuales son los estilos que den comúnmente en un juego de disparos, quienes se lo azotan, el pata con explosivos, el pata con escopeta y el snapper, todos vienen con diferentes estilos de granadas y espoires especiales que reciben al pintar el escenario, en cuanto a mecánicas puedes ir para casi lo que quieras para pintar el mapa, existen paredes especiales que no se pueden pintar y el juego usa la tableta para apuntar la cámara de izquierda derecha, pero aquí no usamos esas huevadas, lo bueno es que puedes usar los sticks si quieres, para mí usar la tableta es increíblemente impreciso a comparación de usar los joysticks solamente, si han jugado cualquier juego de pistola en consolas es mucho más fácil usar lo que ya conocen, también el botón de salto es el X que sería el triángulo en el play y el Y en Xbox, lo cual es medio raro, pero aparte de eso moverse en el juego es super fluido, el juego no tiene para acercarse con la mira, incluso con el sniper, eso seguro es para hacer el juego más rápido y basado en cómo te mueves en vez de campear todo el día, también vienen con granadas que toman parte de tus municiones para ser lanzadas, o sea que mientras puedas mantenerte cargado son infinitas, de ahí vamos al modo squid, en donde no puedes atacar pero si eres más rápido y eres invisible cuando estás dentro de la tinta de tu color, aparte si ingresas en la tinta empezarás a recargar tus municiones, eso es una buena técnica si quieres escapar de una emboscada, también eres invisible pero no invencible, balas todavía pueden conectar contigo, escapar fácilmente no suena tan bien viendo que lo preciado del juego es mantener las posiciones, o sea que si escapas le estás regalando el equipo puntos, pero es una buena forma de escapar situaciones o moverte para atacar de diferentes ángulos, también puedes pintar las paredes para subir y tomar lugares de ventaja, pero en realidad solo los snipers quieren usar esto porque aparte del sniper, el alcance de las armas es bien limitado, es aquí donde el juego se parece a team fortress 2, en donde dependiendo de tu clase hay cosas que estás muy limitado a hacer, y hay situaciones en donde ganar es imposible a diferencia de algo como un rollouty en donde pasa lo que quieras con casi cualquier arma, debido al alcance de las balas y el daño alto del juego, aquí las esquinas y pasillos son lugares para ser usados para defenderte en vez de ser usados para alcanzar al enemigo, es por esto que los mapas son medio cuadrados, también viene el hecho de las habilidades que recibes, todas las clases tienen efectos diferentes, el splattershot junior te da la habilidad de crear un escudo que te vuelve invisible, el splattershot senior grande te da la habilidad de spamear granadas, el splatterroller te da la onda gigante para mantener una posición y el splattercharger deja de spamear diferentes granadas, en cuanto a armas tienes tu rifle automático común, un rifle pesado, un sniper que debe ser cargado y el rodillo gigante que ataca a medida que avanzas y puede también lanzar un proyectil a corto alcance, esto sería lo más cercano al shotgun del juego, como pueden darse cuenta el rifle ligero y pesado funciona como es frería, no tienen tanto alcance y no son muy precisos, pero también parece que los modelos de los personajes tienen hitboxes bastante grandes, o sea que quizás no es muy recomendable disparar de muy lejos, van a tener que acercarse si quieren alcanzar a sus enemigos, creo que de todos el sniper es el más débil, debido a que es el que tiene más probabilidades pintando, tienes que cargarlo y lo único que pinta es una línea enfrente tuyo, también debido a que debe ser cargado, vas a tener que ir y cambiar los puestos altos del juego, el sniper es solo para enfrentamientos con jugadores, en un juego donde mantener el mapa es importante, si, matas enemigos y así evitas que otros lo tomen, pero en realidad no es tan bueno porque la gente respondía cada 5 segundos en todas formas, me hubiera gustado que se apareció el sniper de bad company 2, en donde ellos tenían acceso a granadas de movimiento que te dan la posición de los enemigos, o sea que aún así no mata a nadie, voy a ayudar a mi equipo, en splatoon todo lo que puede hacer el sniper es matar, quizás un pasivo que la ayuda de los jugadores alrededor tuyo hubiera sido bueno, lo que si me gustó fue rodillo, decía que puede pintar de piso más rápido, pero debido a que su único proyectil es lento y no tiene mucho alcance, vas a sufrir pintando paredes, todo lo que toque rodillo muere, y si te enfrentas con otro rodillo probablemente sea un empate, de allí como decía, este juego es muy parecido a bad company 2, en donde el mapa es dinámico, en donde hay varias formas de resolver un problema, en bad company 2 si quería avanzar, solo hacía un hueco en la pared y seguía, en splatoon puedo hacer caminos hacia arriba, puedo correr y atacar a un diferente ángulo, siento que hay más espacio para ser creativo y no todo tiene que ser resuelto con disparos, lo único que me puedo quejar es que se siente muy chico con 8 jugadores, también bastante corto, pero con sus 3 minutos, sería interesante que se hicieran mapas como bad company 2, en donde tienes que tomar puntos y el mapa se sigue abriendo y nuevos mapas aparecen, creo que splatoon tiene una buena oportunidad de pegar a diferencia de otros juegos multijugadores, como evolve o titanfall, debido a que deja ser más creativo, pero en realidad sería que los mapas que vienen tengan algo más sustancial que lo que nos han mostrado, y bueno, esto fueron mis impresiones del juego, solo quiero decir que este juego me ha dado ganas de jugar bad company 2 otra vez, gracias al cielo, espero que todavía haya servidores con gente, pero bueno, espero que les haya gustado, no se olviden de compartirle esto a sus amigos, y díganme si quieren comprarse este juego, bueno, me vemos los amigos, porque el diseño de los personajes paja, bueno, hasta la próxima, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!